hola hola amigos qué tal bendiciones para cada uno de ustedes espero que se encuentren muy bien verdad donde quiera que estén y espero que que se suscriban las de aquí al franklin al franklin yo estoy presentando aquí el canal porque a nosotros ya nos van conociendo y ellos van comentando así es que se suscriban ahí al canal franklin el chapín y que dejen sus likes y sus comentarios pero antes que todo que salude heidi o quién se llama heidi saludos a todo el público hola amigos espero que se encuentren bien donde ustedes están y aquí estamos en un canal más aquí estamos con doña flori y el canal de nosotros estamos haciendo un reto juntos con ellos verdad para que nos apoyen y no dejen suscribirse y dejar sus likes y comentarios si espero que se diviertan ya se me olvida el nombre de él hola hola amigos cuando me van a ver este video espero que nos suscriban y dejen sus likes y comentario en el canal del franklin y aquí estamos con doña flori aquí estamos con doña flori este video para que nos apoyen ustedes ahí y nos dejen sus likes y ahí está gabriel adiós pues para todos los que nos van a ver ahí muchísimas bendiciones para todos ustedes para todas las personas que nos van a ver ahí espero que se suscriban ahí al canal de franklin y el chapín 502 bueno pues hoy tenemos un juego pues no se de que se va a tratar ahí ajá si es amigos Nayeli va a explicar verdad como está ella nos parece que es de las ideas ajá hola hola amigos santo bienvenidos a otro video aquí en mi canal ay no quiere de franklin y el chapín 502 pues aquí estamos nosotros apoyándonos ya que este como dice van que no hay que existir el video entre los canales pues ellos son un canal pequeño y nosotros bendito sea dios ya vamos avanzando ya y lo único que queremos es apoyarlos a ellos pues nosotros hicimos un reto junto con ellos pero nosotros no sabíamos que ellos iban a traer el mismo reto que nosotros le pusimos entonces están diciendo que iban a hacer pues yo di una idea yo di una idea y si lo quieren hacer si bueno el juego se va a tratar aquí están todas las pitas de todo lo que hay aquí este es chamoy muchos lo conocen porque con esto se prepara el pepino loco y aquí hay un taponcito se quiere juntar el chamoy aquí hay un taponcito el que jale el taponcito este es tapón de chile pica más y el que lo jale le va a tocar comer una cucharada de chile y con lo mismo es con todo lo que hay aquí pero eso lo vamos a hacer con los dos hay café de musum y está la cancán y está el tomate y el consome bueno pues espero que se suscriban a este canal ya que como les digo estamos apoyando a unos que nos conocen los invitamos a que se suscriban al canal de franquillo chapín que siempre queremos subir para arriba verdad poco a poco ir creciendo y compartan estos videos ahí está mi mamá se va a jalar una pita de esto aquí tenemos 6 pitas 6 pitas y con los ojos vendados se va a jalar uno se va a jalar uno por ejemplo si se jaló esto y el que le tocó a ver que tocó y eso se tiene que comer ojalá que me toque la galleta chile si no quiero ojalá que el tomate ahora como lo van a hacer quienes van a ser los participantes primero 2 vamos a participar aquí pero como solo un trapo hay uno por uno uno por uno uno por uno porque si se van a hacer todos van a hacer un chirmol de tomate yo creo que todos van a querer agarrar tomate pues si voy a pasar un tomate paso yo y después su mamá y uno y tal uno en el canal vamos a darle la vista otra vez me tocó con mi mamá otra vez me tocó aquí estaba diferente y el dueño del canal va a pasar pa si y la dueña del canal va a pasar somos las 2 pero hoy en el hogar y no pues que pase francki al final pero vaya de verdad le lo tomo pero no lo puedo tampoco lo voy jajajaja ay Dios mío que voy a hacer ahí de tocar se trata que feo se siente así que mira ahí el trapo pero ni el trapo bueno entonces aquí vas a agarrar que elije una pista ahí ya toque toque ahí las está escogiendo pero está enredada de tantos vamos a ver si ese es el mismo bueno este ahí tiene dos solo uno bueno ahí cual de los dos ya agarró uno ahí pueden ver ya agarró uno a ver cual Gabriel ahorita Gabriel quita su mano que tiene agarrado y eso así y ya vamos a ver si porque yo a ver ahí va a ver para que se va cerrando los ojos van a sacarlo aquí le salió lo que es consomé vamos a darles donos que hace cucharas con mi mano me quiere para que mire eso fue lo que saqué lo que me gané bien bien sagrada tres dos uno mami mira que había más solo había la servidora pues aquí ya está tan preto dale a la mami bueno pues vamos con el segundo la segunda miren a esta se esconde hasta acá hasta aquí ya quiere estar detrás de mí bueno que ya les quité el consome yo quería ver el tomate yo quiero que los chiles ojalá que ni me toque el chile hay que feo bueno pues que feo se mira y no mira nada jajajajajaja entonces a ver a ver cuál se mueve te voy a dar el honor entonces el honor entonces solo la agarro y ya está bueno ahí está lo mismo café yo creo que si me dolía el estoma ahorita me va a dar y era que el González y el ensalado ya se le pintó los labios bueno los que ya van saliendo van para afuera no sale ya la han visto bueno miren chicas ahí quedó lo más mejor que eso no son nada que es ácida pero por lo menos ya se quitó lo que es el café y el consomé ahorita vamos a ver quién le va a tocar chile y chamoy ahorita van hey no lo más bueno quedó ni de ellos no porque el chile por lo menos está más duro yo prefiero comer chile y no comer bueno si a la dey si le toca chile a ella si no puede porque ahí está lo tiene que cambiar por alguna cosa porque como está no porque si a la dey si le tocó ahí al chile tiene que volver a venderle a traerlo todo ajá si ahí está todo lo iba a jalar ay no ay no es chile es chile es chile es chile es chile es chile ya está lavada aquí hay otra cosa que ella está dando de mamar y le vamos a quitar el chile si no pobre mi sobrita va a salir granitos ya tiene ya tiene entonces entonces elimine la alba para acá para mi ajá en lo que ya ha agarrado aquí lo muevas cuál fue la del chile vamos a igualarla aquí aquí está esta es la del chile vamos a poner agarre todas las pitas y vamos a poner la del chile para acá para que no participe la pita del chile para que no participe la pita del chile ay mire que hago que yo quería ya me lleve cállelo, cállelo ahí para ver ah toma 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 no, cállelo, cállelo vamos a ver, vamos a ver ah pero ahí está la pita todavía no, la no es el tomate no es el tomate es el tomate es el tomate es el tomate le gusta comer el tomate le gusta comer el tomate vaya todavía levantan a Yeli y la Daisy y a usted también yo otra la toca a mi yo me voy a comer todo el tomate la mitad del tomate la mitad del tomate mire puede echarle sabor echarle un poquito de consomé para que se sienta rico sal no, sólo así sólo así sólo así sólo el tomate bueno eso fue lo que sacaste a comer tomate ya ha dicho para mí mejor era el tomate y no el consomé está rico va mmmm quiere sal no, sin sal pobrecita pobrecita así está bueno no, si tak bueno el hermano también no, no es porque a mí no me ayuda también a comer consomé ya le guardaba un poquito de leche ay no ay ya llevas la mitad ya, ahí está ya no pasa va a faltar lo que pasa es que ella lo comió más de este lado y no de este lado. Pero que le comí a este lado, le ponen a este lado. Bueno, ahora el honor es de mi esposo. Ojalá que le caiga el chile. ¿Puedo estar malo para que le caiga el chile? Porque así no me toca. Ojalá que se le caiga el chile. Ahí están diciendo. Así también salió. Vaya, ahí estamos. Ay, que me va a tocar a mí. Señor, que no me toque. ¿Qué es el chile? Mira, vos, él lo agarró y vos... Solo uno tiene que agarrar. Vamos a ver cuál es. De todo chile va. Esa es junta, esa es junta. ¿Tan junta? Sí, están juntos, están juntos. ¿Ahí está bueno? Ahí está bien, ahí está. ¿Lo jalo? Sí. No, quitan el chile. ¡Hombre! Pero a menos no me cayó nada bueno. No me cayó. Algo de esto, ¿eh? Pero miren, mamá, yo lo que le estaba diciendo. Ojalá que se le caiga el chile. Ya, me tocó la galleta. Bueno, a mí me tocó algo fácil. Fácil, rico, dijera yo. No lo va a decir. Bueno, entonces, ahorita, ¿qué le toca? Pero espérense en que el hotel come la galleta. Ah, sí. ¿Qué quieres? Ya iba buscando la galleta. No, 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 no. Bueno, a mí no me tocó la galleta, yo quería comer la galleta. Pero mamá, se vale compartir, mamá. Otra. Pues bien, ¿la puedes compartir? Esa mentira Eso me gané yo ya Y están los dos todavía, chamoy y chile Ahí estamos revolviendo, revolviendo, revolviendo Yo digo que ya lo último es la Nayeli y ya no hay necesidad de amarrar Lo que le queda Ya van tres, señor Ahí dos Ahí va ¿Cómo la agarro? ¿Esta o esta? ¿Cuál quieres? Me agradece Jálalo Jálalo, a ver qué señal ¡Jale! ¡Fue el chile! ¡Me va a tocar el chile! La ganadora La obvia Yo digo que ella con eso porque Digo que ella está con guieta Esto es sangre en el chamoy Bueno, mejor si tener igual a la sangre porque ahí está Vaya ¿Y qué le tocó a Nayeli? El chile Y ahí sí que para qué ¿Para qué vendarlo? No, 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 no Ya Bueno, entonces Voy a lavar la servidora Bueno, y como Nayeli quedó de última ¿Para qué le vamos a vender los ojos? Yo solo así de vender, pero mejor no Porque como solo una riqueza Esa es lo que quedó Ya, con eso porque si no Vaya Nayeli No, no, no No, no, no No, no Gracias de Florina Nayeli Me hagan su like su comentario Ah, ah, ah Se está ahogando Tropicoso el chile Así es amigos Entonces nos vemos hasta la próxima Felicidades Gracias.